Música Mi nombre es Luis Guillermo Varela Vargas Nacido y criado en el municipio de Caicedo Desde que soy niño soy caficultor Lo que nos dieron nuestros viejos fue café y hemos seguido con él Y ya tengo a mi familia, le doy estudio a mis hijos, a mis hermanos Y sigo adelante, sigo en mi finca Se me dio la oportunidad este año de ganarme la mejor tasa de Antioquia Me siento orgulloso de obtener un premio de esta calidad Porque no nos lo esperábamos Y uno con lo que tiene, llegar a un puesto de esos Eso me orgullece tanto como a mi familia, como a mi municipio Ustedes me ven aquí parado, pero yo fui Digamos lo desplazado de la violencia que tuvo el municipio Yo me fui del municipio cuatro años No podía llegar aquí porque si llegaba me mataban Entonces, gracias primero que todo a Dios Caicedo ha ido evolucionando a pasos agigantados El Sena para mi es una institución que me ha brindado Porque todavía me siguen brindando mucho apoyo Me ha capacitado y siga haciendo las cosas así que usted le haga mejor Siga haciendo las cosas así que usted haga mejor Entonces, para mi el Sena es una institución de agradecerle mucho Porque gracias a ella tengo conocimiento Y por medio de ella puedo tener un futuro Mi familia en la casa está conformada por mi esposa y mis dos hijos Eso es como lo que más me impulsa para salir a trabajar todos los días El café para mi es y representa todo Porque el café he dependido He dado estudio a mis hijos, a mis hermanos Tengo mi casa, tengo mi hogar Entonces, para mi el café lo es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!